Música Mi nombre es Angélica Gámez, violinista colombiana. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí en Cali, tocando de solista con la Orquesta Filarmónica de Cali. Y este es un concierto muy especial al cual quiero invitarlos, a todos los caleños, a los que estén aquí de vacaciones, a los que quieran disfrutar de buena música. Es el primer concierto de temporada de 2016. Estará bajo la dirección del director titular Adrián Chamorro, un gran maestro que de verdad vale la pena apoyar y valorar todo este trabajo inmenso que hace este músico que nos enorgullece. Y su orquesta que está en un súper momento. Va a ser un concierto temático de obras de Mendelssohn. Y mi concierto va a ser el concierto en re menor para violín y orquesta de cuerdas. Es un concierto muy especial porque pocas veces se toca dentro del repertorio clásico del violín. Entonces seguramente lo van a disfrutar, se van a sentir felices. Y bueno, los esperamos aquí hasta las 7 de la noche en el Teatro Municipal.